¡Ay, ya no aguanto! ¡Ya me hago del baño! ¿Qué pinche maña tienes, cabrón? Te dije que antes de que saliéramos de la casa fueras al baño. ¡Ni modo! ¡Te vas a aguantar! ¡Ay, mami, no! ¡Ya no aguanto! ¡Claro que sí, señor! ¡Te vas a aguantar! Porque no nos podemos parar. ¿De cuál te anda, del uno o del dos? ¡Me anda del dos! ¡Hijo de la chingada de veras! ¿Qué quieres que haga? ¿Eh? ¿Qué quieres que haga? ¿Que ponga las pinches manos pa' que surres? ¡Te vas a aguantar, cabrón! ¡No hay de otra! ¡Espérate! ¡Papá, ya me voy a hacer! ¡Mira, cabrón! ¡Te voy a chingar! ¡Aguántese! ¡Papá, ya me estoy haciendo, papá! ¡Hijo de la chingada! ¿Qué te dije? ¡Cabrón, hasta acá, Willy! ¡Hijo de la chingada! ¡Me la vamos a apagar, cabrón! ¡No, papá, estoy cagando! ¡Hijo de la chingada! ¡No, por mí, no me peguen! ¡No, por mí, no me peguen! ¡Hijo de la chingada! ¡Ah! ¡I'm gonna be bail! ¡Hijo de la chingada! ¡Ah! 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 ¡Comence a tu madre! Patitas patitas yo las tengo y ya no puedes correr porque te las corte cabrón Chinga tu madre Chinga mi madre, no way, ¡chinga la tuya! Ahora dime, ¿dónde están los demás? ¡COME MIERDA! ¡Tu boca apesta a culo, wey! Abuelita, ¿para qué tienes mi cama si a rato me voy a acostar? ¿Entonces cuando cagas para que te limpias el culo si vas a volver a cagar? ¡TOMEN NO SE! ¡QUE! ¡AH! 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 I'm having a delicious bottle of Pepsi, Pepsi Man! ¡AH! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!